En determinados cultivos albaceteños, como el ajo, el cereal o el viñedo, no salen las cuentas. Lo que no entendemos es que todo suba para los agricultores y sin embargo el producto final de los agricultores, la venta de su producto vaya bajando año tras año. Hay sectores que lo están pasando realmente mal. Ante tal situación, la Unión de Pequeños Agricultores ha tomado la iniciativa. La organización ha presentado ante el Ministerio de Agricultura una batería de propuestas para reducir los costes de producción en el campo. En materia de fiscalidad, UPA propone una bajada estructural de los módulos, sistema al que se acogen la mayoría de las explotaciones. Proponemos que determinados sectores que por circunstancias de subida de los costes de producción en los últimos años no están siendo rentables, también se tengan en cuenta para bajar los módulos en la renta. UPA también solicita retomar con una apuesta renovada los planes de avales a la financiación por parte de la empresa pública SAECA. Verde que fuese solo en determinados sectores o determinados tipos de ganado o de cultivo, como se dio el año pasado por el tema de la sequía, pues se tendiese de forma generalizada a todo el ámbito nacional para todos los cultivos y para todo tipo de ganado por la situación que hay actual de los costes de producción. Y hasta 140 millones de euros costó de más a nivel nacional el uso de fertilizantes en el campo, un monopolio engordado según los agricultores. Por ello, UPA pide también una deducción del 15% del gasto en gasóleos y fertilizantes en los módulos de esta campaña. Sobre la mesa también reducir el coste eléctrico a los regadíos. Desde 2008 la luz ha subido en más de un 80%. Que se permita contratar por temporada, de tal manera que la potencia que se contrate en épocas que se utiliza la electricidad en el campo pueda tener un contrato y en épocas que no se utiliza la electricidad tenga otro contrato para que no se pague siempre el mismo término de potencia. Creemos que eso es el quid de la cuestión y lo que realmente puede hacer que la electricidad sea una opción más barata para los agricultores. Y más cuestiones, UPA aplaude la prórroga hasta 2017 en el plan de reestructuración de viñedo, pero advierte el problema sigue enquistado con aquellos agricultores a los que se les caduca los derechos este año. Sigue sin haber planta y comprar derechos por transferencia tiene a día de hoy precios desorbitados.